Como actos terroristas calificó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, los hechos de violencia registrados durante los últimos días en la región de la Araucanía. Además, desde el gobierno designaron al fiscal Alberto Chifel como encargado de investigar los atentados en la zona. El anuncio se da a solo dos días de la conmemoración de la muerte del matrimonio Lutzinger Macay. Queremos conversar más sobre este tema y para eso tomamos contacto con la presidenta de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, María Cristina Urra. María Cristina, gracias por tu tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista también. María Cristina, en primer lugar quisiera saber en específico a quiénes representa usted. Bueno, yo soy la directora ejecutiva de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural y representamos a todas aquellas personas que han sufrido algún tipo de atentado en la zona rural de la Araucanía. Estamos hablando de distintos tipos de personas que han sido víctimas dependiendo de actividad que realizan. Estamos hablando de los parceleros de Chihuahua, Huercilla y todos sus alrededores que han sido desplazados de sus tierras. Estamos hablando también de las personas que han sufrido atentados en sus cosechas, que les han quemado los campos. Las personas que son contratistas, subcontratistas de empresas forestales que les han quemado su maquinaria. Y también estamos hablando de los camioneros, quienes han sufrido atentados. Y actualmente, lamentablemente, este conflicto también se traslada a la ciudad y hoy día se convierte igual en un conflicto urbano. Quisiera preguntarle en específico por qué es el último antecedente de este posible traslado del conflicto a la zona urbana, precisamente por un incendio ocurrido en una casa. ¿Pudiera darnos detalles de eso? ¿Y por qué cree usted que esto precisamente se está llevando desde lo rural también a lo urbano? Bueno, es un tema que es bien complejo de analizar porque tiene muchas variables. Nosotros advertíamos que en este tiempo iba a haber un recrudecimiento de la violencia. Lo dijimos al ministro, lo dijimos a las autoridades correspondientes. Y bueno, lamentablemente hoy día aquí en Temuco estamos viviendo más de cerca lo que vive hoy día, la angustia, las personas que viven en el campo y con la angustia que se acuestan cada noche, pensando si el otro día van a amanecer o no van a amanecer vivos. Lamentablemente acá en Temuco lo que sabemos es que hubo tres, un intento, digamos, de atentado. Esto fue una sucursal bancaria, digo intento porque fue posible desactivar la bomba. Otro intento ocurrió en el juzgado policial local de Temuco donde también se logró desactivar el artefacto. Y la casa del señor Puley, lamentablemente, que queda ahí en la baña Alemania con Trisano, no fue posible llegar a tiempo y la casa resultó con daños considerables. El señor Puley indicaba que nunca había... ...ni tampoco, cierto, algún hecho de violencia. Pero hablemos de la situación en términos generales. ¿Cómo ve usted el desarrollo del conflicto? Usted ha dicho que en estos días se ha vivido un incremento de la violencia a propósito de esta fecha sensible por la muerte, el aniversario de la muerte de Matías Catrilleo y también del matrimonio Lutzinger-Makay. En términos generales, ¿cómo ve usted el desarrollo del conflicto en la Araucanía? Bueno, lamentablemente cada vez se ha ido agudizando más. Estamos nosotros muy angustiados y preocupados por eso mismo, porque a pesar de que se anuncian planes de seguridad, de que también por un lado el gobierno intenta ayudar, lamentablemente no es suficiente. Aquí hay un trabajo planificado de personas que quieren infundir temor y terror a la ciudadanía, y derechamente lo que estamos viviendo aquí es terrorismo. Y este es un tema que es complejo de abordar, si es así, de extremo, que requiere la mayor, pero la mayor celeridad posible de las autoridades, que requiere también que las autoridades que se van a hacer cargo de este nuevo gobierno pronto, también tomen el tema de raíz. Porque lamentablemente ya llevamos muchos gobiernos en que este tema se ha ido de a poco desarrollando, y hoy día estamos viviendo ya un clímax del problema que ya no tiene nombre, o sea, para nosotros como víctimas, es muy angustiante esta situación. Sentimos que hemos perdido el Estado de Derecho, nos sentimos muy inseguros y muy atemorizados. Usted ha hablado que estos son actos de terrorismo. ¿Cómo ve usted que el gobierno enfrenta esta situación? Y se lo pregunto, en específico, este gobierno que tiene que enfrentar precisamente estos días difíciles y además en los gobiernos anteriores. ¿Cómo ha manejado el gobierno central el conflicto en la Araucanía? Bueno, lamentablemente este conflicto no se ha manejado de la mejor manera. Este conflicto tiene muchas aristas, como le decía, y entre las aristas que tiene esta lista política. Aquí se requiere un diálogo ciudadano urgente, un diálogo que ha estado muy ausente, un diálogo de todos los actores de la sociedad y también a unar las voluntades de los distintos grupos y sobre todo en nuestra región, de las personas que habitan acá. También entender que este es un tema que se origina en la Araucanía, pero es un tema de país. Un tema de país, por lo tanto, un tema de Estado que requiere que el gobierno que le toque se haga cargo del problema. También quisiera preguntarle, ¿cómo es el día a día en la región de la Araucanía? ¿Cómo es el día a día en las zonas donde se ocurren precisamente estos hechos de violencia? Aquellas personas que usted representa, ¿tienen miedo? ¿Cómo es el tránsito en específico de aquellos camioneros que circulan por los lugares que son más complejos, a propósito que usted también representa a ellos? ¿Cuál es el sentimiento que hay en la región de la Araucanía, específicamente en las zonas donde hay mayor conflicto? Bueno, el sentimiento es de mucho temor y de inseguridad. Si bien se buscan estrategias para poder minorar este temor, ya sea circulando en convoy, en el caso de los camioneros, en el caso de la gente en la ruralidad de la Araucanía, se han hecho algunas juntas de vigilancia, donde a través de esas juntas se espera tener alerta temprana. Lo mismo, las alertas respecto de lo que son los incendios. Estuve también en una reunión presente con las distintas autoridades que ven el tema de los incendios. Y bueno, pero las medidas, estas son medidas que lo que hacen es atacar las consecuencias del problema. La gente, si usted me pregunta hoy día, el sentimiento de la gente en la Araucanía es un sentimiento de mucha inseguridad, de mucha impotencia, y también se ha estado de alguna forma igual alimentando el rencor. No queremos más división nosotros en nuestra región. Y lamentablemente, de la forma en que este conflicto se ha manejado, lo único que ha hecho es dividir las posiciones hoy día de la gente que habita acá. ¿Hay una diferencia en cómo maneja este gobierno con anteriores administraciones el conflicto en la región de la Araucanía? Pues cada gobierno, yo entiendo que intenta hacer lo mejor que puede. Sin embargo, las medidas que se toman no siempre son las mejores. Comparativamente, a medida que ha ido avanzando el tiempo, el conflicto se ha ido anclando y desarrollando en la región en términos negativos, porque hay más violencia. Por lo tanto, si yo comparo un gobierno con otro, en este gobierno se han desencadenado más hechos de violencia. Eso las estadísticas lo muestran así. Sí, pero este conflicto que se viene instalando en nuestra región ya lleva como 10 años. ¿Quiénes están tras de estos hechos de violencia? Se lo pregunto porque el ministro Chadwick calificaba estos hechos como terroristas y que existía cierta organización en los grupos que estaban tras precisamente estos hechos. Se lo pregunto a usted, que está en la zona, que conoce de cerca, ¿quiénes están tras de estos hechos de violencia? Es difícil pronunciarse respecto de quiénes. Lo único que nosotros sabemos y de la información que nos lleva de la gente que se ve afectada es que son grupos encabuchados que no son capaces de mostrar su rostro y quiénes los violentan y los atacan. Las mismas policías, las investigaciones, no han sido capaces de dar con los culpables. Recién en 10 años tenemos dos inculpados. Imagínense lo que eso significa en un siglo XXI con tecnología, donde las policías debieran tener la tecnología necesaria para dar con los culpables y con las pruebas necesarias para los mismos inculpados. Pero hasta aquí eso no se ha dado. Entonces, si a nosotros civiles nos preguntan quiénes, lo que nosotros como civiles vemos son grupos encapuchados que actúan en la noche y después no hay evidencia de eso. Entonces, realmente es una situación muy caótica, muy complicada y funde mucho miedo. ¿Están organizados estos grupos? ¿Están organizados? ¿Tienen cierta organización? Claramente se ve que sí. Claramente se ve que sí porque el modus verandis es el mismo en las distintas partes donde han actuado. Ya sea acá más en la zona de Ercilla, Coyipuye, estamos hablando también de la zona de Ercilla y hoy día más cercano en Temuco. Ellos necesitan, me imagino, recursos para poder llevar adelante estos hechos de violencia. ¿Dónde cree usted que consiguen el financiamiento? También es un tema difícil de pronunciarse, pero claramente sí están financiados porque se entiende que, o sea, la gente relata que ellos están vestidos incluso con una vestimenta paramilitar. También hay antecedentes de que son balas de grueso calibre. Entonces, es un tema que requiere financiarse. No sabemos de dónde viene. Usted hablaba al inicio de esta entrevista que esta situación, es cierto, que estaba limitada, cierto, en el sector rural también ha llegado a la ciudad. Y hablaba en específico de este ataque, de este incendio en la vivienda del señor Puli. Yo quisiera preguntarle en específico, ¿por qué cree usted y por qué vincula estos hechos ocurridos en la ciudad con el conflicto Mapuste? Bueno, entendemos que la situación se da así, en esos términos, porque hoy día en las redes sociales está circulando un comunicado de parte de grupos extremistas que llaman a la insurrección y que llaman a la violencia en la región. Si bien es cierto, se están investigando los temas, seguramente ya vamos a encontrar las causas de esto que vinculan con lo otro. Por ahora lo que sabemos sí que se está investigando. Y el señor Puli efectivamente no entiende por qué fue atacado. Le tocó a él, él es un agricultor de la zona, y es muy extraño lo que pasó. Lo mismo si vemos con la entidad, una entidad gubernamental, como es el juzgado de policía local, la otra entidad que se atacó, un banco en el centro, una zona céntrica. Entonces, no está muy claro en este minuto, pero nosotros entendemos que está todo esto en el marco de este llamado que se hace a través de las redes sociales a la insurrección y a generar caos y violencia en nuestra región. Bien, pues María Cristina, queremos agradecer el tiempo que ha compartido con CNN Chile. Muy buenas tardes para usted y feliz año también. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias.